Muchas gracias. Bien, como bien se indica la proposición, la Ley de Salario Social fue aprobada en el 2005. Esta ley y su reglamento se realizó en un contexto socioeconómico que para nada tiene que ver ya con la actualidad. La realidad y, por tanto, la sociedad ha evolucionado y ha cambiado, y urge modificación de diferentes prestaciones para adecuarlas a la realidad. En esta propuesta se hace referencia a ello, y estamos en general de acuerdo totalmente con los tres primeros puntos. Urge que se cumplan los plazos, que se aminoren y, especialmente, que se aminoren esos plazos que tienen que ver con las revisiones, que son cada vez mayores. No es entendible que una prestación económica dirigida a personas sin ingresos económicos, o que los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, cuyo fin, además, es exclusivamente alimenticio, demore sus trámites durante demasiados meses, cuando hay situaciones de revisiones en las que las personas afectadas ven pasar los meses esperando a que se renude la prestación y se come todos los días. En cuanto al punto cuatro, que es en el cual hemos presentado una enmienda, porque teníamos ciertas dudas, ahora nos siguen surgiendo las dudas con una incorporación más, y esto va a ser lo que motive que, finalmente, nos vayamos a abstener. Nosotros consideramos que, cuando se creó este salario, podría tener algo más de sentido que en el mismo estuvieran vinculados proyectos elaborados en consenso con el ciudadano y con la ciudadana, porque es cierto que en la mayoría de aquellas situaciones, detrás de cada problema económico, había otros problemas que se metían un poco en este cajón desastre, que es un poco lo social, y que requieren de intervenciones y generales de inserción, pero actualmente la propia realidad es la que explica que ya no son necesarios para percibir este salario social. Aunque lo que se pide es que se adapten especialmente a las medidas de incorporación social previstas en la norma, a la nueva realidad, de inserción, si puede, consideramos que es hora de dar un paso más. Los perfiles de las personas demandantes de prestaciones y las problemáticas se han cambiado. Es hora de dar un paso a un nuevo modelo de servicios sociales, y no solamente a nivel local, un modelo en el cual consideramos que no tiene sentido obligar a firmar compromisos y programas de incorporación social a tantas familias cuya única problemática es la ausencia o insuficiencia de ingresos. Siendo bastante insultante y respetuoso, como todas las familias que han pasado de tener una vida con un trabajo que les permitía cubrir todas las necesidades básicas, a una vida donde se les ha arrebatado su trabajo, por tanto, su principal fuente de ingresos. Con esto no queremos decir que la intervención y los itinerarios de inserción no sean necesarios, todo lo contrario, lo son. Pero allí es donde proceda, allí es donde detectemos más problemas que el económico, contribuyendo así que también que el personal de las UTS no tengan el triple de trabajo como tienen actualmente y que realicen intervención cuando proceda y no acaben siendo meros gestores. Resulta ridículo que a cambio de una prestación para comer se te obligue a firmar un compromiso donde se plantean acciones como, por ejemplo, la escolarización, la estabilidad convivencial, el control sanitario de los y las menores, etcétera, como si no tener recursos económicos supusiese la dejadez de las obligaciones parentales. Por ir concluyendo, dado el tiempo que me queda, estamos de acuerdo en que la ley y el reglamento de salario social hay que modificarlo, pero creemos que la tendencia y la modificación debe ir más allá, hacia la garantía de una renta por el hecho de ser, sin más controles, sin controles excesivos ni paternalismo ni maternalismo, adaptándose a la realidad actual y no a realidades del pasado que se basan más en la asistencia social. Gracias. Gracias, señora Puente.